Con 38 votos a favor y ninguno en contra, los diputados israelíes prohibieron la venta de alcohol en comercios entre las 11 pm y las 6 de la mañana. Los restaurantes y los pubs no están incluidos en esta nueva ley, pero los kioscos, las gasolineras, las tiendas, los supermercados y las farmacias sí estarán sujetos a esta prohibición. Las transgresiones costarán a los vendedores multas que van desde los 2.500 dólares. Los policías podrán también incautar las botellas de alcohol y vaciar el contenido. El gobierno ha puesto todo su apoyo a la aprobación de esta medida. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que, según la Organización Mundial de la Salud, Israel ocupa el segundo lugar en consumo de alcohol entre los niños de 11 años, mientras que la tasa de consumo entre los adolescentes alcanza un 50%.